Derivado de las actuales disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud en relación al coronavirus COVID-19, la Liga MX anuncia que los torneos de fuerzas básicas han sido cancelados. La Liga MX determinó concluir de manera anticipada el clausura 2020 de las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de fuerzas básicas. Con la intención de no afectar la formación de nuestros jóvenes, las autoridades del balompié mexicano organizarán dos torneos de copa en la ciudad de Toluca en fecha y formato por definirse, competencia en la que participarán los 18 equipos de la Liga MX en sus categorías Sub-20 y Sub-17. Esto a la espera para que los clubes regresen a sus actividades y tengan un periodo de arreacondicionamiento antes de participar en el certamen.